¿Qué tipo, por ejemplo, sospecho yo que me imagino con la plata que le deben de las obras sociales, con qué era el apriete, digamos? Sí, de mucha forma. Aprovechaban también en gremios que tienen algunos inconvenientes en el Consejo Directivo, como es los compañeros de la Unión Ferroviaria, presionan para que no puedan venir, con amenazas y una serie de cosas. Bueno, y los gobernadores, la gente de Tucumán, muchos no vinieron porque eran presionados por el gobernador de Tucumán. Por el Peró, y otros por el gobernador de San Juan, de Georgia. Y ministros, bueno, ministros, desde el ministro de Trabajo, de Vido, todos, todos, todos. Y además, no solamente, justamente en la reunión de ayer, en la reunión de ayer, hubo un operativo impresionante para que muchos dirigentes que no querían ir a la reunión con la Presidenta, casi, casi los obligaron a ir. Así. Sí, los presionaron para que vayan. O sea, esto cuando apenas, apenas se daban cuenta de que nosotros podíamos realizar el Congreso con el éxito que tuvo el Congreso de la Secretaría, parece una jauría. Lanzaron todos, todos los operativos como para que, de una u otra forma, las organizaciones gremiales no vayan, o los dirigentes no vayan. Hubo muchos casos donde no fueron los dirigentes, pero mandaron sus delegados, porque no querían hacerse ver, ¿no es cierto?, en el Congreso. Hubo una presión muy grande, nunca, nunca se vio en la CGT, lo dijo un dirigente de muchos años, nunca se vio en la CGT una incidencia, una injerencia de un gobierno como fue en el último Congreso. Realmente fue muy, muy duro. Estaba pensando en la presión de los ministros que usted dice. Por dos ministros, le pregunto. ¿Alguien como Carlos Tomada, que ha sido abogado de gremios durante toda su vida? Su estudio es abogado, atiende varias organizaciones gremiales de los gordos. ¿De los gordos? Sí, igual que lo de la viceminista, ¿no? La viceminista Noamí Real, dice usted. Y en el caso de De Vido, bueno, siempre ha tenido una correcta relación con usted, ha sido un poco un interlocutor con casi todos los gremios. ¿Por qué ahora tienen esta actitud de presionar para, digamos, usted cree que simplemente por indicaciones de la Presidenta? Sí, 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 porque ellos no hacen, nadie hace nada si no se lo indica la Presidenta o si no lo decide que la Presidenta lo haga. Y ellos actúan en consecuencia. La Presidenta decide tal cosa y ellos actúan en consecuencia. Llaman la atención y a veces uno ve cómo la Presidenta habla de la unidad nacional y es la principal ejecutora de las divisiones que han pasado en el país. El PJ está dividido, la Provincia de Buenos Aires está dividida, el Movimiento Obrero está dividido, y justamente por la injerencia del gobierno. O sea, cuando es bastante, a veces, tragicómico escucharla hablar de la unidad nacional y ella es la principal divisora, ¿no es cierto?, de todo este tipo de... Porque ayer mismo ella dijo que le gustaría una CGT unida y que estuviesen todos... A usted no lo invitaron, digo, a esta reunión. No, no para nada. Pero iría, iría, Moldano, si supongamos que la Presidenta... Yo no creo que esto ocurra, ¿no? ¿Usted cree que no lo van a invitar? No, no creo, no creo por la soberbia que tiene la Presidenta, que cree que... Yo siempre digo que el pico más alto de la ignorancia es creerse superior a otro, ¿no? Y yo creo que ella, creo que cree que está por encima de todos y ella es la única que decide, la única que da orden, es la única que tiene la palabra final, ¿no es cierto? Hoy le decía a usted que...